Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de pkx de armaditos que tan maravilla Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos, con información importante, pero no tan importante porque mucha gente pasa la de ella Pero bueno, a ver chicos, la pregunta del año es, Fili, cuando se acaba la actualización Cuanto falta para que el hielo, los minijuegos, todo relacionado con la navidad, se vaya ya de una vez Y es que chicos, solo faltarían 4 días, Fili, ¿por qué lo sabe? Bueno, únicamente nos metemos aquí al pase del evento Y como pueden ver en la parte superior salen 4 días con 18 horas, chicos Así que nada, ya queda poquísimo para que se acabe la actualización de navidad O sea, es una total locura porque no sé Y aquí estamos a la expectativa de que no quiten el minijuego del Freshifun Que a muchos nos gusta y no nos gustaría que quitasen este minijuego Sí que es verdad que es un minijuego que salió, pues, en conmemoración de la navidad Porque se hace un juego con nieve y tal Pero estaría guapo que lo dejasen, aunque se vaya la navidad, chicos O sea, ¿qué opinas al respecto? Dejad en los comentarios ¿Qué opinan al respecto? Yo opino que se quede, aunque la navidad se baña, que dejen la isla y que dejen el minijuego Ojalá PKXD haga eso, o sea, de verdad O sea, es una petición que le hago yo desde aquí de este video Y que le haga mucha gente, por favor, chicos A la gente que pueda, comentarle en sus redes sociales a PKXD Que dejen el minijuego Porque capaz son PKXD que sacan la actualización y sacan el minijuego Y eso puede que no nos guste a muchos, la verdad Así que nada Yo solo doy mi punto de vista Y lo que digo, que espero que dejen el minijuego Así que nada, chicos Vamos a saludar por aquí a los suscriptores Que van llegando por aquí Hola, ¿qué pasa, hermanito? Hola, hola a todos ¿Qué pasa, bro? Pero no llores, hermano ¿Qué tal por la vida? Vale, chicos Esperamos a que mi mascota coma Y vamos a ganar partidengas, partidongas en el Freysy Freysy Funk Ya que estamos hablando del nuevo minijuego Que esperemos que no quiten ¿Por qué no en conmemoración? Pues ir a jugar una buena partid... Hermanos, que mi mascota se quedó comiendo 50.000 años, chicos No es normal, ¿eh? No es normal que mi mascota se haya quedado comiendo 50.000 años No tiene sentido, chicos, de verdad No tiene ningún tipo de sentido Y sí que ahora con sed No me lo creo, chicos Que acaba de comer y ahora le da sed Pero, ¿hola? No, no sé qué le pasa a mi mascota, chicos Creo que me está toleando un poquillo, ¿eh? Creo que me está toleando un poquillo mi mascota, chicos La verdad, está bastante trole el día de hoy Así que bueno, chicos, ahí está Perfecto, no pasa absolutamente nada Vamos a esperar a que beba Ahí está Y ahora sí que sí, chicos Nos vamos rápidamente A por el nuevo minijuego, chicos Que quiero guinear y ser felices, hermanitos Así que nada, let's go Feli, ¿por dónde vas? Justamente por aquí, chicos Vamos por aquí Rápida, rápidamente Perfecto Ahí está Entramos aquí Buah, también estaría guapo que dejas en la isla, chicos Aunque quiten todo lo de Navidad Quiten el hielo Pero que dejen el minijuego Y que dejen la isla, chicos Estaría guapo Porque al fin y al cabo es una isla más Y no sé Es el juego más chulo Ojalá, chicos Ojalá Que te escuche A la gente, básicamente Así que bueno, chicos Hora de partidita Partidita time Esperemos guinear, chicos Y bueno El equipo azul Nos acoge en sus regazos Así que nada Esperemos guinear, chicos Y ser felices Que por cierto Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo Suscribiros Y activar la campanita Ya que de esa forma Youtube podrá notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras en dejar su buen like Así que ya sabéis, chicos Suscribiros Y ser felices Dicho esto, chicos Vamos allá, hermanos A intentar guinear Equipo azul va a ganar Yo lo sé Vale Equipo azul va a ganar, chicos Vale Aprovecho para subir rápidamente por esta zona Genial Vamos Ahí estamos Y a comenzar aquí por el centro, chicos Del tirón A tope de power Let's go La victoria me llama Y aquí Vale Perfecto Vamos Vale Muy bonito Ahí lo llevas Crack Máquina Más todonte de la vida Perfecto Estamos a tope, chicos Con los puntos O sea A tope con los puntos, hermanitos A tope con los puntos Ahí estamos Impresionante Brutal, eh De locos, chicos De locos Vale Ahora voy Este, este, este Vale Este por aquí Este por allá Vale, ya Falta nada Para que llegue El señor robot O sea Ya queda Muy poco Vale Ahí estamos Vale Este por aquí Este por allá Vale Eh Pilla este Feli 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De repente la cámara se buguea Vale, chicos Al robot Perfecto Y a intentar hacer más puntillos aquí Con el robot, chicos Así que nada Vamos a salir, hermanos A por el robot, chicos Del tirón A por el robot, chicos Let's go Aquí lo tenemos Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí, chicos A darle al robot Al robot Vale Perfecto Vamos Por aquí Ahí estamos Máquina más tontera Apunta, Feli, porfa Ahí estamos Uy, 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 uy Ahora Vamos Apuntamos Perfecto Se nos corre el pana Apunta, apunta, Feli Uy Ahí, vale Va, chicos No sé yo Pero Huele un poco La paliza De lejos, eh Estáis viendo el resultado, chicos Pero Madre mía Qué paliza Por favor La paliza Del año Qué broma Nada, pero fuera de broma, chicos No sé qué ha pasado con el equipo rojo Pero Se ha quedado un poco Quieto, eh No por nada Sino porque no están haciendo ningún punto O sea Se han quedado totalmente En la ruina, chicos En la ruina Se ha quedado el equipo rojo Nadie sabe el motivo Si habrá ido el pana Que ha quedado en el equipo rojo Posiblemente, chicos No lo sé Es que no lo sabremos Es un misterio, chicos Es el misterio de la vida Pero bueno Ahí está Perfecto Nos dan la victoria Que claro Solo había quedado Una persona En el equipo Rojo Y éramos dos contra uno Yo creo que el pana reina Ha dicho No, yo no juego esta partida Me voy a quedar quieto Y no voy a hacer nada Básicamente Y no lo ha luchado Chicos El señor reina No ha luchado Por su meta De ganar La partida Señor reina Me has decepcionado Que broma Que broma Él ha sido inteligente Ha dicho Yo no puedo con tanto nivel Y se ha ido, chicos Se ha quedado totalmente quieto No pasa absolutamente nada Es comprensible Así que nada, chicos Aprovechamos para llevar A mi mascoting Rápidamente a bañarse Que tiene ganitas de bañarse, chicos Así que nada Vamos a llevarle Buah, esto va pillando Buena forma, eh Bueno Próximamente Se viene, chicos Se viene Vale A ver Venimos por aquí Vamos a poner a mi mascoting A bañar Yo hay re noquín Que está bastante Pedigüeño de cosas O sea Pide y pide cosas Y pesante Así que nada, chicos Espero que les haya Encantado de ver todo el episodio Recuerda suscribiros Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao Importantes, chicos Antes de irme Activar la campanita Para que YouTube Pueda notificar Cada vez que suba un vídeo Y puedan ser los primeros o primeras Ahora sí me voy tranquilamente Y hasta la próxima